¿Qué es la catacumbas de París? Que utilizaban esos túneles o crearon esos túneles para quitar piedra caliza, que hoy por hoy son más de 320 kilómetros que están debajo de la ciudad de París y que un sector es utilizado para visitas guiadas, pero hay más de 300 kilómetros que no son utilizados, que son secretos paranormales en donde albergan también el resto de más de 6 millones de seres humanos. Bien, vamos a ver entonces la primera parte del informe, el secreto de las catacumbas de París. Las conocidas como catacumbas de París se han convertido en una de las zonas más misteriosas e impresionantes del mundo. Se trata de túneles, en algunos sitios abiertos a los usuarios, donde se almacenan millones de huesos de personas. Todo casi correctamente ordenados. Una gran ciudad, debajo de la original, que ya ha provocado la asistencia de todo tipo de curiosos. Todo comenzaba en el siglo XVIII, cuando los cementerios de París estaban tan llenos que había una superpoblación de muertos. Ni siquiera se les podía meter en las iglesias, las cuales también estaban repletas de muertos. Mientras tanto, debajo de la ciudad existían una serie de túneles utilizados para la extracción de piedra caliza. En ellos se vio una solución, por lo que los cadáveres comenzaron a ser trasladados a la conocida ubicación. Ahora existen catacumbas llenas con 6 millones de cadáveres aproximadamente. Algunos pertenecientes a personalidades muy populares. Hay que recordar que las catacumbas tienen una extensión de más de 300 kilómetros, 321 kilómetros conocidos. Pero se habilita para el recorrido turístico que eso sigue hasta el día de hoy, o aproximadamente 1.500 metros, donde la gente puede ir, conocer justamente esas apilaciones de fémures, cráneos, recorrer y después salir luego de unos minutos porque más allá no se permite. Una cosa importante a señalar es que las catacumbas no tienen un mapeo exacto ni definido. Entonces lo que se ha ido descubriendo ha sido a partir de la exploración por parte de las autoridades, pero también las condiciones no son propicias para que la gente las recorra. Muchas partes están inundadas. Hay otros sectores donde los huesos están en la misma forma que allí se depositaron, apilados en forma desordenada. También obviamente la contaminación, todo lo que allí se genera y que obviamente no deja que sea habilitado para el público. Gente que les gusta recorrerla. Entonces, por iniciativa propia, ellos van recorriendo esas zonas y a su vez son utilizados muchos de estos recovecos, esas partes oscuras, por gente que allí practica rituales, bueno, justamente porque como allí están los huesos de esas personas, los utilizan para sus distintos ritos, generalmente de invocación o de índole satánico, porque el oscuro está asociado a esa zona. Bien, teníamos allí el testimonio de Jorge Humia, sí, investigador paranormal también, a quien le agradecemos. Y él mencionaba ritos satánicos, ¿no? Es un lugar ideal para este tipo de situaciones, sobre todo porque se dice que hasta se hacen sacrificios humanos, ¿no? En un lugar donde, insistimos, hay restos de más de 6 millones de huesos humanos, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil disimularlo en esa zona, ¿no? Lugar que fue utilizado también por la resistencia francesa durante las invasiones nazis alemanas en París, ¿no? Si todo lo que fuera subterráneo había que aprovecharlo. Era ideal, ¿no? Y me hiciste acordar, mientras estábamos en el informe... Hice un comentario, hice un comentario, dije que nunca te agarre un apagón paseando por las catacumbas. O sea, es que hoy, exactamente hoy, se cumple un año de haber sido encontrados también tres jóvenes franceses que se perdieron justamente durante tres días porque se alejaron justamente de las visitas guiadas, se perdieron, fueron por el guía buscado durante cuatro horas hasta que no los encontraron. Después se tuvieron tres días con perros buscándolos hasta que los encontraron, pobres, imaginate con un estado realmente... Pero los encontraron. Los encontraron. Hoy hace justamente un año exacto que fueron encontrados. Qué increíble. Bueno, vamos a ver la segunda parte entonces de las catacumbas. Con este dato, no sé si quiero meterme de vuelta a las catacumbas, pero... Es difícil. Vamos arriba. A través de los siglos, las catacumbas han sido visitadas por muchos, incluyendo a los soldados de la resistencia francesa y alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Ha habido casos de muerte y asesinatos que han tenido lugar en lo más profundo de las catacumbas ocultas de París. Muchas personas dicen que se realizan extraños rituales en el interior, incluso se han encontrado restos de los materiales utilizados en los rituales. Muchos visitantes afirman que han sentido cosas extrañas cuando han estado en las catacumbas, sentimientos como que estaban siendo seguidos y en algunos casos tocados por alguna fuerza invisible. Incluso algunos otros han afirmado haber sido extrangulados. Otros visitantes han informado ver figuras de sombras o espectros en las profundidades de las pilas y filas de calaveras y huesos. Bueno, ahí permanentemente lo que hay son, más allá de que ese es un lugar donde se pueden producir como pequeños derrumbes y demás, pero uno de los elementos más constantes que más se denuncian son las famosas psicofonías o parafonías, ¿no? Voces que no pertenecen a nadie, los que están allí y quedan registradas en los distintos medios, sean grabadoras o cámaras de filmación. Pero perderse en este mundo subterráneo, que se encuentra debajo de la ciudad de la luz, seguramente terminaría con la propia muerte. Y este es el caso ocurrido a principios de 1990, donde un hombre decidió explorar las catacumbas por sí mismo. Quien descendió por debajo de las bulliciosas calles de la ciudad, acompañado solo por su videocámara. En el año 2015 se encuentra una cámara abandonada, tirada en el piso y al revisar la grabación, ese cassette, lo que se ve es una persona, uno de estos catafils, que viene recorriendo las catacumbas y viene registrando y grabando. Pero a medida que se va internando las mismas, su respiración comienza a ser más agitada. Se nota un nerviosismo, una ansiedad, hasta que llega un punto donde se encuentra con una figura, un ser, una persona, que está con los brazos extendidos y las piernas abiertas. Él sigue recorriendo, se nota como que se va asustando y se va, creo, también un poco dando cuenta de que ya no se da, ya no tiene la seguridad dónde está y cómo salir. Y hasta en determinado momento empieza a correr y cuando empieza a correr deja caer la cámara. La cámara queda en el piso y nosotros vemos los pies de esta persona alejarse. Mientras va hablando, se va alejando y al final se escucha un golpe y algo que se arrastra. Esa persona nunca apareció y hasta el día de hoy no se sabe quién es. Bueno. Estos datos son interesantes y alimentan otro tipo de leyendas que hay en el lugar. Por ejemplo, se dice que deambula una especie de espectro fantasma de una mujer. Y la leyenda cuenta que aquellos que llegan a ver o se les aparece esta mujer en el momento de que están en esas catacumbas, lo que está significando que antes del fin de año van a morir. Entonces, por eso muchas personas evitan estar demasiado atentos cuando ingresan a las catacumbas. Entran con miedo, pero también con curiosidad. Quieren ver, pero no quieren ver. Hasta ahí no más. Muy bien, Henry, seguimos el miércoles. ¿A dónde nos vamos esta vez? Sí, el miércoles que viene vamos a estar hablando del Castillo de Edimburgo, en Escocia, que tiene una historia que es impresionante. También tiene túneles subterráneos. ¿Vos sabés que ese no lo evitaría de ninguna manera? Me produce fascinación. Hay una leyenda de un gaitero fantástico. Hay un turismo de castillos en Escocia y Gales que en algún momento voy a tener que ir a corroborarlo. Sí. Bueno, iremos. ¿Iremos? ¿Iremos? Hacemos una cobertura. Es una desconocida tour. Tenemos un curso, Henry. Sí, este viernes voy a estar dando una charla gratuita, una clase gratuita, justamente, El Poder de la Mente. Esto es en el Centro Hellen, en Parque Valle. Ahí tienen los datos. Es este viernes 20 a las 19.30 horas. Es gratuita. Notable. Bueno, quedan todos invitados. Viernes 20 a las 19.30 horas, allí en el Centro Hellen. Ser Henry, nos reencontramos el miércoles.